suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido de la vergüenza que hemos jugado ayer en la final de la supercopa de españa contra real madrid y que hemos perdido por cuatro goles a uno que podría haber sido fácilmente pues cinco o seis o siete a uno si el madrid pues no hubiera pisado el freno vamos a escuchar ahora lo más destacado de la rueda de prensa de xavi ayer después de la gran humillación contra real madrid vamos a por ello qué tal xavi bona nit carlos monfort en directo para el tuits de gijantes m'agradaria saber després del partit com has vist l'equip anímicament i com s'explicarien els primers deu minuts a algú que no ha vist el partit gràcies doncs són dos errors nostres no de no parar contres de no parar carreres de no bloquejar aquestes entrades en de segona línia de rodrigo de vinicius bé hem sortit de la pitjor manera possible una final i això és és inadmissible i tot això ens ha anat fent ens ha anat fent anar a remolc tot el partit hem reaccionat bé després hem reaccionat bé hem tingut els millors minuts fins al gol de robert no i després el penal ens ha acabat de pràcticament de matar el partit fins al descans Lluís Flaquer Lluís Flaquer Hola xavi aquí en directo Lluís Flaquer en directo para el carrusel deportiu de cada ser venías aquí a riad con la intención de conseguir decías en la previa antes asuna ese clic que permitiera al equipo volver de aquí con muchas más certezas que no dudas de cara al tramo final de temporada temes que el modo de perder ante el madrid este resultado tan contundente puede hacer que ese clip se gire entre comillas en contra y vuelvas con más dudas ahora y que se pueda generar un no sé sin más más incertidumbre alrededor del proyecto sí sí está claro aguantar la crítica es el momento de pedir perdón a la afición ya he dicho antes no hemos mostrado la cara que debe mostrar el el equipo en una final y más contra el madrid y soy el máximo responsable aguantar la crítica y a seguir trabajando seguir trabajando no queda otra nada más es una derrota dura pero de las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y seguramente y estoy convencido además que que volveremos a competir de la mejor manera posible hola xavi aquí elena condis de la cadena cope has dicho que estabas tranquilo hemos visto como la porta también te animaba al final del partido tú crees en tu proyecto y tienes la confianza plena del club tienes esta sensación sí sí confianza y está claro pero hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible no en una final contra el madrid así como el año pasado mostramos la mejor hoy prácticamente la la peor es un título perdido es un título perdido está claro que hay que hacer autocrítica mejorar muchas cosas pero sí sí que sigo creyendo en el en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada está está claro no pero hay que ser hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho que hemos hecho que hemos hecho hoy hay que ser muy autocríticos con el partido que hemos hecho con qué argumentos te diriges a la afición del barça después de hoy para decirles que de aquí al final de temporada esto lo vais a revertir con con qué argumentos porque por ejemplo hablas ahora que habéis salido mal partido con estos diez minutos con una final contra madrid se puede salir en esos diez minutos así y que cómo intentas o con qué argumentos convences a la gente para para que vuelva a confiar en el en el equipo de aquí al final de temporada gracias bueno pues porque lo hemos hecho con conmigo de entrenador el equipo ha ganado títulos el año pasado no hace tanto tiempo y hoy es una derrota muy dura y ha dicho pedir perdón a la afición porque no hemos estado a la altura de las circunstancias no que requería esta final y más contra 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 el real madrid no el el rival de toda la vida por lo tanto argumentos hay de hace si tiras la temporada pasada todos los argumentos que que tuvimos hace un año tuvimos todos los argumentos para para decir que teníamos una nueva era bueno pues ahora aguantar críticas y y comentarios de todo tipo y a seguir a ser fuertes que lo somos los futbolistas también pero sobre todo autocríticos necesitamos hacer un reset necesitamos hacer un un reset y luchar por los tres títulos que que quedan a chavi qué tal bueno y fuentes en directo para para radiomarca es inevitable que se compare la final del año pasado con con el partido de hoy no sé a qué achacas este inicio y si puede ser un poco falta de hambre no para nada errores el fútbol son son es un juego de errores y lo he dicho siempre hoy no hemos minimizado estos errores hemos maximizado las las virtudes del real madrid este es nuestro problema nuestro problema y es lo que hay que corregir y mejorar para competir con los títulos por los títulos que que quedan no creo que hemos estado bien después del 2 a 0 hemos estado bien hemos reaccionado hemos tenido ese alma hemos conseguido el gol el 2 a 1 y creo que la decisión del penalti nos ha nos ha acabado de matar no creo que el equipo se ha desconectado en ese en ese penalti alfredo buenas noches míster alfredo martínez para nuestro para radio estadio de acero temes que tu figura quede tocada o dañada como máximo responsable del equipo después de una derrota tan dura como esta sí sí pero estoy preparado para aguantar todas las críticas de hecho ya había críticas antes del del partido han habido siempre no tengo no tengo problemas creo en el proyecto creo en mí mismo creo en el en el futbolista que tenemos y creo que somos capaces de revertir la situación a partir del del jueves ya en salamanca entonces quedan tres títulos que hay que competirlos y sí sí estoy fuerte estoy tranquilo y y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí para el club para los futbolistas pero esto continúa es el deporte me he visto en estas situaciones muchísimas veces pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica lógicamente cabrá muchísima y merecida las contras del madrid las transiciones las picadas en profundidad de rodrigo de vinicius no hemos sabido pararlos es una pena porque coincidiendo dos goles en los primeros diez minutos es muy difícil ganar una una final no hemos salido con la intensidad ni con la con el nivel de activación que requería esta esta final pues bien como habéis escuchado es el mismo discurso repetitivo vacío que ya no convence a nadie ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora en guardiola acaba de confirmar una brutal noticia para el barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que pep guardiola ya tiene prácticamente pactada con ya en la porta su vuelta para el barcelona el próximo verano la misma fuente afirma que xavi ya está prácticamente sentenciado después de la humillación de ayer contra el real madrid y que la idea del club es poner a rafa márquez entrenador del filial como interino hasta final de temporada la dirección deportiva está segura de que el entrenador mexicano llevaría más lejos al barcelona en la champions league que xavi hernández esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos